Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy 360 empezará con una entrevista al representante de la Cámara, Guillermo Rivera, para hablar de un álgido tema que ha suscitado comentarios homofóbicos dentro del Congreso. El matrimonio homosexual, el senador conservador Roberto Gerlein durante el debate en la Comisión Primera sobre el matrimonio igualitario, calificó de excremental, es las relaciones entre parejas del mismo sexo y armó toda una controversia sin precedentes en el país. Hoy en 360 grados, el congresista Guillermo Rivera, ponente en la Cámara de este proyecto de ley, nos dirá qué sucede con el tema, qué tanto homofobia existe en el legislativo y muchos otros temas más sobre este proyecto. Y nuestro segundo tema de hoy será un álgido tema también que al parecer intenta bajarle el tono a la crisis de San Andrés. Ya hablamos del supuesto golpe de Estado que le habría dado el gobierno Santos al alcalde Gustavo Petro por el tema de las basuras. La superintendencia de Industria y Comercio intervino la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá antes de que entre a recoger las basuras de la ciudad, tal y como lo dispuso el alcalde Petro, dando fin a billonarias concesiones privadas. Ante esto, el alcalde afirma que le quieren dar un golpe de Estado por supuestamente violar la libre competencia. ¿Qué pasa en Bogotá con las basuras? ¿Y por qué el gobierno Santos mete la mano? Hoy debate aquí en 360. No se vayan en segundos. Empezamos con nuestros invitados. Controla con tus manos, selecciona, diviértete. Una experiencia smart se vive con la mejor calidad de imagen Full HD 3D. Disfrútala con Samsung. El futuro de Smart TV ahora. Y empecemos de inmediato a hablar del matrimonio homosexual, un proyecto de ley que se debate en el Congreso de la República. Y para eso está con nosotros el representante a la Cámara, Guillermo Rivera, y nos va a acompañar también, por supuesto, el senador Armando Benedetti, que también es uno de estos ponentes. A los dos le doy la bienvenida a usted en estudio. Qué placer que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Mire, congresista, esto tiene una connotación. Esto es un tema que lleva ya un proceso. Ustedes han puesto este proyecto, lo han estudiado, lo han presentado, ya están en una comisión, están en unos debates. Pero las declaraciones del senador Gerlein lo disparó. Sencillamente, por las razones que sea, todos vimos esas declaraciones. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones? Pues en unas declaraciones discriminatorias. A mí me parece que uno puede estar o no estar de acuerdo con un proyecto de ley. Eso es legítimo en nuestra condición de congresistas y para eso el Congreso es un escenario plural. Lo que no comparto y lo que me parece que es reprochable desde el punto de vista político para el senador Gerlein, es la manera discriminatoria como trata a las parejas del mismo sexo. La Constitución colombiana, además de establecer la igualdad de derechos ante la ley de todos los colombianos, es una constitución laica, neutra, frente a las convicciones religiosas y morales. Y por lo tanto proscribe la discriminación por razones morales o de tipo religioso. Y lo que el senador Gerlein hizo con sus expresiones fue discriminar a un número importante de colombianos por su condición sexual. Y repito, uno puede estar o no de acuerdo con la iniciativa y él está en su legítimo derecho de votarla afirmativa o negativamente. Pero lo que sí merece todo el reproche político es la manera discriminatoria que se estilan en las expresiones que usó en el debate de ayer. Bueno, mire, no sé si tenemos esas declaraciones y las podemos ver en este momento. Veámoslas de inmediato. El catre compartido entre dos varones. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror, un catre compartido por dos varones! A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres porque ese homosexualismo no es nada. Ese es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia. Pero compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso. Un sexo que merece repudio. Un sexo excremental. Esas declaraciones, por supuesto, en el Senado, la Comisión Primera. La Comisión Primera del Senado. La Comisión Primera, que es una de las comisiones además más importantes que trata los temas realmente de alta coyuntura. Mire, le vamos a dar también la bienvenida ahora al senador Armando Benedetti. Senador, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy bien, pues, gracias por invitarme al programa y un saludo a mi compañero Rivera. Bueno, ¿cuál es su impresión, cómo vio usted esas declaraciones del senador Gerlein y qué dice usted al respecto? Bueno, a ver, un Estado o un país es decente cuando no se maltratan ninguno de sus miembros. Y es obvio que la población homosexual ha sido humillada, sus derechos han sido ignorados, la dignidad ofendida, negada su identidad y la libertad reprimida. Este tipo de proyectos lo único que hace es reivindicar de alguna forma lo que yo le acabo de decir. Con este tipo de proyectos nosotros damos opción de felicidad a cientos de miles de coloquianos, porque pueden ordenar su vida como ellos creen. La gente cree que este tipo de proyectos es como para un extraterrestre o para gente muy remota. Este tipo de proyectos es para un amigo suyo, para alguien que trabaja con usted, para un vecino. Ese es el tipo de proyectos que necesitamos. Entre otras cosas porque estamos hablando de un tema que se llama la libertad, de un Estado que está al servicio del hombre, que el Estado no se convierte en un papá que me termina diciendo cuáles son o cómo deben ser mis conductas sexuales, cómo vestirme, qué hacer, si enfermarme o no enfermarme. Y este tipo de declaraciones que muestra el senador Gerlein son las que realmente tienen base y son sólidas dentro de la sociedad de Colombia. Este país tendrá que ser más decente y tiene que ser más decente con sus minorías, porque la democracia no es un tema de mayorías. La democracia no es para avasallar las minorías. La democracia solamente se contempla es solamente para salvaguardar las minorías, para que tengan sus derechos. Y ese tipo de situaciones del senador Gerlein son exactamente ideológicas a las del Partido Conservador. De pronto sin algunos adjetivos, pero ellos piensan así parecido. Y resulta que ya hemos avanzado muchísimo en los últimos cinco años. Ya las parejas del mismo sexo tienen realmente... Pero, senador, ahí va la pregunta. Justamente usted dice, hemos avanzado bastante. Cuando uno escucha estas declaraciones, eso es lo que uno se pregunta. Realmente, ¿qué tanto hemos avanzado? Se lo pregunto acá, el representante Rivera, porque el senador Gerlein dice, yo no voy a pedir disculpas. Y segundo, la gran mayoría del país piensa como yo. Así no lo digan, pero piensa como yo. Frente a ese marco, ¿qué puede decir uno en un proyecto de ley como este? Mire, yo lo que creo es que el senador Gerlein sigue en la Constitución de 1886. Él hace 40 años o más, cuando llegó por primera vez al Congreso, juró defender la Constitución vigente en aquel entonces, que era la de 1886, que tenía fundamentos religiosos. La de ahora, la de 1991, es laica. Y no tiene una... ¿Tragio se ha dado cuenta, senador Gerlein? No tiene una predilección religiosa. Es decir, acepta todas las religiones, acepta todos los credos, pero para vivir en sociedad es la Constitución la que plantea cuáles son las reglas de juego. Y lo que dice la Constitución sobre esa base es que no podemos discriminar a nadie. Y el senador Benedetti lo señala bien. Una democracia hoy en día en el mundo no es más sólida porque se respeten las reglas de las mayorías, que en eso digamos que hay una aceptación universal. Al contrario. Una democracia es más sólida en la medida en que se garanticen los derechos de las minorías. Y si en principio las parejas del mismo sexo son una minoría en Colombia, digamos, aceptemos que son una minoría, aunque pudiera estar en gracia de discusión esta afirmación, pero si son una minoría hay que respetarle sus derechos, no hay que discriminarlos. Ellos tienen todo el derecho de resolver de qué manera desarrollan su vida, pero esa decisión tiene que estar amparada por unos derechos de quienes resuelven tener una vida sexual de carácter heterosexual. Yo recojo palabras que usted ha dado en medios de comunicación. ¿A usted le considera que es más sucio es legislar discriminando a los colombianos por su condición sexual? Por supuesto. Por su creencia religiosa, por su militancia política o por su raza. En ese caso, eso es lo que usted ve que acaba de pasar. Claro, es que a mí me parece que uno no puede discriminar a nadie. Es que la gente a veces no entiende que, así como se discrimina, en este caso particular, a las parejas del mismo sexo, es idéntico a aquellas épocas en que en los Estados Unidos, por ejemplo, a las personas de raza negra no les permitían subirse a los buses de servicio público, no les permitían entrar a determinados lugares, o lo mismo que hicieron los alemanes con los judíos. Los discriminaron tanto, pues que los mataron, que exterminaron a las personas por su origen, por su raza. Lo que está haciendo el senador Gerlein, con su expresión verbal, es exactamente lo mismo. Nosotros lo que estamos planteando es permitirles a las personas que, independientemente de su condición sexual, sus derechos básicos, el de constituir una familia, y que la constitución de esa familia sea formalizada, pues esté amparado por el Estado, por las instituciones. Ese es un tema claro, ustedes lo han puesto sobre el tapete, y por eso está también aquí el senador Benedetti. Mire, veamos más declaraciones de las que dio el senador Gerlein en esta comisión. Y no puedo yo, me perdonan, pero no puedo yo convertirme en vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos, y que, por naturaleza, son repubiados por esa misma naturaleza. Fíjense ustedes que no les gusta la Biblia, pero a mí ni me gusta. Bueno, le voy a citar el Génesis, ya que le gusta el Antiguo Testamento. Fíjense, fíjense, la voz del Padre, la voz de Dios, creced y multiplicados, y poblad la tierra. Ese está en las primeras páginas. Si le gusta el Antiguo Testamento, no debe haberlo olvidado, directo amigo mío. Y esa población de la tierra, por cuenta de uniones homosexuales, sí que habría estado complicada y difícil. Si la sociedad estuviera conformada, en su mayoría, por homosexuales, esto sería árido. No habría muchedumbres. Senador Benedetti, no solamente son las declaraciones, es una fuerza política. Es el Partido Conservador. Y la gran pregunta acá, muchos del Partido Conservador, empezando por los voceros, han dicho, nosotros no compartimos las palabras, las expresiones que ha dado el senador Gerlein. Pero, en el trasfondo, es que también están en contra del proyecto. ¿Puede salir un proyecto de estos avanti, cuando tiene una fuerza política como el Partido Conservador, que así no use esas expresiones, y otros sectores también, están en contra? El Partido Conservador en el Senado solamente son 22, bueno, en este momento 99 por las sillas vacías que hay. Claro que puede salir adelante. El problema es que este tipo de proyectos son estatutarios porque tocan derechos fundamentales, y se necesita entonces la mitad más uno de los miembros para realmente entonces ser aprobado este tipo de proyectos. Así que el tema del Partido Conservador siempre está presente, y lo jarto de muchas veces la ideología del Partido Conservador es que se hacen con principios religiosos. Y el señor Rivera y yo tenemos que legislar, no solamente para los religiosos, sino para las personas que no son religiosos. El Estado tiene que estar al servicio del derecho. Y ustedes decían, se ganan con este tipo de situaciones, más allá de que si pasa o no pasa la iniciativa. En los últimos cinco años, miren las parejas homosexuales en la Corte, que la Corte va adelante de este Congreso Premoderno y Cabernario. La Corte, por medio de la Corte, han sacado derechos patrimoniales, derechos de alimentos, de salud, de vivienda familiar, porción conyugal, de pensión de sobrevivientes, nacionalidad a la pareja, si no es de aquí, régimen especial contra la fuerza pública. Le estoy diciendo con esto que a ellos les falta ese matrimonio, porque es una igualdad, es la forma de ellos ser felices o del ser humano. Y por lo tanto, ya la Corte dijo que el núcleo familiar existe, no solamente cuando es hombre y mujer. ¿O es que usted cree que una madre cabeza de familia no conforma una familia? ¿O las familias ahora están atomizadas cuando usted se separa una y dos veces los tuyos, los míos y los nuestros? ¿Es un núcleo solamente de un hombre o una mujer? Claro que no, eso ha avanzado. Y le quiero decir que este tipo de debates, y gracias a la concentración que usted le da al tema, uno encuentra que entre más se socialice el tema, mucho más es aceptado. Yo tengo una hija de 24, 25 años, y las amigas y amigos de ella, pues están de alguna u otra forma contentos y apoyan este tipo de proyectos. Hace cinco años usted y yo no podíamos hablar de la autonazia, ni mucho menos de libertades individuales para las parejas homosexuales. Y fíjense que ahora cada día tiene más aceptación, se socializa, la gente le pierde el tabú, el miedo, y la gente va votando mucho cliché. Yo me acuerdo que el primer debate que tuvimos aquí en el 2007, el primer debate que tuvimos en favor de las parejas homosexuales, se presentaron como hablando que los que eran homosexuales tenían que ver directamente con la droga y la pornografía. Ese era el cliché y ese era el tabú que había creado la sociedad. Fíjense que ya nadie se presenta con esa vulgaridad. Y, senador, justamente por eso impacta tanto ver estas declaraciones que han sido expuestas en todos los medios de comunicación. Quiero agradecerle, senador Armando Benedetti, por habernos acompañado, por haber expuesto su punto de vista y, por supuesto, los argumentos de uno de los ponentes, por supuesto, en el Senado. Es usted muy amable. A usted por tenerlo en cuenta y saludos a mi compañero Rivera. Mire, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir hablando de este polémico. Porque la tragedia de la unión homosexual y del sexo homosexual es su esterilidad. Son estériles como la lluvia de la Biblia, para volverse a citar. Y un sexo estéril, una unión estéril, un compartir estéril, no es cosa que nos entusiasme a los conservadores. De pronto a los amigos del progresismo funerario les agrada. Pero a quienes no somos amigos del progresismo funerario. Y una manera fúnebre de vivir una unión es siendo esta estéril, obligadamente estéril, naturalmente estéril. De manera que este tipo de matrimonios, al terminar en la nada, también termina en la muerte. El representante Rivera, empecemos a desmenuzar esto. Muchos no entienden el proyecto. ¿Es lo mismo o esto lleva a probarlo en el tema del matrimonio homosexual? ¿Lleva a la adopción o es totalmente cosa aparte? ¿Eso no tiene nada que ver uno con lo otro? No tiene nada que ver uno con lo otro. La adopción en Colombia está sujeta a unas exigencias de carácter legal que en este proyecto de ley no se están modificando en lo más mínimo. Por lo tanto, aquí lo que se está debatiendo no es la adopción de niños por parte de las parejas del mismo sexo. Lo que se está debatiendo es la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Ahora bien, fue la Corte Constitucional, que es el tribunal autorizado por la Constitución para interpretarlo, por supuesto. La Corte Constitucional, en una jurisprudencia reciente, exhortó al Congreso para resolver el déficit de derechos que tienen las parejas del mismo sexo. Y como bien lo señalaba el senador Benedetti, la Corte Constitucional ya resolvió temas de carácter patrimonial para las parejas del mismo sexo. Derechos prestacionales para las parejas del mismo sexo. Lo que hace falta es resolver en términos de igualdad frente a las parejas heterosexuales es la posibilidad de que ellos puedan contraer matrimonio. Ahora, si el Congreso no lo resuelve, porque además la Corte Constitucional le dio un plazo penentorio al Congreso, es muy probable que lo resuelva la Corte. Es que los colombianos deben tener absolutamente claro que esta Constitución es una Constitución igualitaria, una Constitución laica, una Constitución que proscribe la discriminación. Y que por lo tanto la Corte Constitucional ha venido avanzando. Y la propia Corte, para no abordar competencias que le son propias al Congreso, le ha dicho, señores del Congreso, legislen, resuelvan. Este es un país igualitario en materia de derechos, hay un déficit, pero si ustedes en dos años no lo hacen, pues lo vamos a tener que resolver nosotros por la vía de la jurisprudencia, por la vía de una sentencia. ¿Cómo estamos nosotros comparados? Esto es legislación de avanzada. Esto es legislación en el marco de América Latina. Es decir, si miramos lo que está pasando en los derechos de los homosexuales en Colombia, comparado con lo que puede pasar con Argentina, con Brasil, con México, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos atrás, estamos adelante? ¿Qué es lo que está pasando? No, estamos atrás. Frente a los países que se mencionan, Argentina, Brasil, México, la legislación colombiana va atrás. Y pues si comparamos con la legislación europea, pues aún estamos muy atrás. Ahora estamos en Estados Unidos, saben algunos estados. La homosexualidad es una realidad universal, que independientemente si a una persona le guste o no, pues quienes tienen la condición homosexual, pues tienen derechos, al igual que quienes tienen la condición heterosexual, también tienen derechos. La gente confunde que es un tema de derechos, de derechos constitucionales, frente a un tema de discriminación. Es decir, están discriminando cuando aquí no se tiene que mirar, es tema de género, tema de creencias, tema de carácter religioso. Acá es un tema constitucional. Es decir, la constitución nos garantiza los mismos derechos a todos. Es decir, independientemente el color, la raza, el tamaño, la creencia. O sea, eso es lo fundamental. Exactamente es eso. Y mire, yo acabando de observar la intervención del senador Gerlein, él lee la Biblia. Mire, yo soy católico. Yo nací en el seno de una familia católica y sigo profesando la fe católica, pero yo lo que no puedo es legislar, como hacen la Biblia. La Biblia es quizás mi creencia individual, personal, puede ser, digamos, el orientador de mis decisiones individuales, pero las decisiones colectivas, pues el orientador tiene que ser la constitución. Y la constitución proscribe la discriminación. La constitución habla de igualdad de derechos independientemente de la condición sexual, religiosa, moral. Pero mire, usted adiciona un punto muy importante, la iglesia, la iglesia católica. La iglesia católica en este país y la iglesia católica en América Latina. ¿Cómo está jugando el papel de la iglesia católica frente a un proyecto como este? ¿Cómo juega la iglesia? No, es que a mí me parece que sí, la iglesia juega un papel importante y esta es una sociedad, yo diría, clerical, profundamente clerical todavía. Pero me parece que no ha entendido que el clericalismo es un asunto individual, es una decisión individual, pero no puede ser una regla de convivencia. Porque así como en la sociedad hay católicos, hay cristianos protestantes, hay pentecostales, también hay personas que no profesan ninguna religión. También hay personas que profesan la masonería, por ejemplo. Y uno no puede, por esa razón, imponer la visión de una religión como una regla de convivencia. Porque si impone la visión de una religión, lo que está haciendo es excluir a quienes no profesan esa misma religión. Por eso nosotros no podemos legislar, y eso es lo reprochable desde el punto de vista político para el senador Gerlein, es que él puede seguir creyendo en la fe católica, puede seguir pensando que lo que dice la Biblia es lo adecuado para él, seguramente para su entorno familiar, o lo que él creería adecuado para los demás, pero no lo puede imponer. Porque hay personas que no piensan igual. ¿Usted cree que debería, que debería justamente frente a esas declaraciones de un tema tan puntual, pedir disculpas? Yo creo que sí, yo creo que él debería, lo mínimo que él debería hacer es decir, miren, yo estoy de acuerdo con ese proyecto, porque supera mis convicciones morales y religiosas, pero me parece que debo respetar mis expresiones, por lo menos deben ser respetuosas con quienes piensan distinto y con quienes tienen una condición sexual distinta a la mía. El ministro del Interior se ha pronunciado, por supuesto, porque es una de las carteras que le compete, en el marco de lo que significa, ha dicho lo siguiente, el ministerio como responsable de la política de la atención de la población LGBTI y garante de esta materialización de los derechos, considera desafortunadas esas declaraciones. También, por supuesto, han hablado políticos, académicos, organizaciones no gubernamentales. El debate está abierto y la pregunta es puntual. ¿Estas declaraciones desafortunadas les termina favoreciendo a ustedes en el proyecto? Es decir, les pone el debate mucho más abierto dentro de la opinión pública para que se... No vamos a decir que se apruebe, porque eso lo aprobarán ustedes en el Congreso si deciden aprobarlo o no, pero por lo menos para que se debata más, se discuta más. Digamos que las declaraciones del senador Gerlein pusieron el tema en los medios de comunicación, como era lógico, pero yo, digamos, abuso de la generosidad suya y del canal, un poco para hablarle a la conciencia de los colombianos. Cada uno de los colombianos tiene el derecho a profesar una religión, a tener unas convicciones morales, pero en lo que definitivamente debemos ponernos de acuerdo es en que todos los colombianos, los que profesamos alguna religión, los que no la profesan, los que tienen una u otra condición sexual, tenemos los mismos derechos, y tenemos el derecho a constituir una familia. Y se equivoca el senador Gerlein cuando señala que el único propósito de una relación sexual es la procreación. Esa es la versión bíblica. Pero ese no es el único propósito, porque bajo afirmaciones de esa naturaleza, la Santa Inquisición llevó a la hoguera, por ejemplo, a las mujeres que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Bueno, bajo ese tipo de consideraciones, los alemanes se consideraron una raza pura y había que eliminar incluso aquellas razas que ellos consideraban impuras. Bajo ese tipo de consideraciones, sobre todo en la sociedad de los Estados Unidos, de hace más o menos medio siglo, excluían a las personas de raza negra de los establecimientos públicos, de los servicios básicos, de la consideración mínima a una persona. Y colombianas y colombianos, las mujeres y los hombres homosexuales son ciudadanos, son colombianos y tienen todo el derecho a constituir una familia y eso es lo que buscamos amparar a través de este proyecto de ley. Hace cinco años, decía el senador Benedetti, eran otros los argumentos, ahora van disminuyendo, pero ¿cómo ve usted ese proyecto realmente en viabilidad? Por supuesto, ustedes le están apostando a que salga, a que se apruebe. ¿Están las condiciones en este momento para que salga ese proyecto dentro del Congreso? ¿Para que sea aprobado? Pues no es fácil, no es fácil porque como lo expresaba el senador Benedetti, este proyecto tiene carácter estatutario y requiere unas mayorías calificadas para ser aprobado. Y con la posición que ha asumido el Partido Conservador, pues yo tengo mis reservas, porque además en los otros partidos, incluido en el mío, en el liberal, que debiera ser doctrinariamente el mayor promotor de esta iniciativa, o digamos uno de los protagonistas en primera línea para sacar adelante esta iniciativa, aún en el Partido Liberal hay personas que no comparten una iniciativa de esta naturaleza. Y yo diría más, yo creo que en el fondo la mayoría de la sociedad colombiana no comparte este tipo de iniciativas. Es lo que dice el senador. Y eso hace parte un poco, digamos, de la evolución cultural de los pueblos. Hace medio siglo era impensable que una persona de raza negra gobernara los Estados Unidos. A las personas de raza negra no las dejaban entrar a ciertos establecimientos públicos. Hace medio siglo. Y hoy los norteamericanos acaban de reelegir a un presidente de raza negra. Bueno, hace varios siglos la Santa Inquisición llevaba la hoguera a una mujer porque tenía relaciones sexuales antes del matrimonio. No, usted lo acaba de mencionar. Hoy eso es, digamos, perfectamente aceptado en la sociedad. Yo lo que creo es que estamos dando apertura a un debate que no se va a agotar en este proyecto de ley que seguramente durante varios años va a dar lugar a muchas controversias como la que hoy se está dando. Pero al final de los días yo creo que esta sociedad va a tener que aceptar esta realidad y va a tener que amparar a este tipo de personas con los mismos derechos. Son derechos de igualdad, son derechos constitucionales. Pues, representante Guillermo Rivera, gracias por habernos acompañado y por darnos la visión de lo que es este proyecto porque, le soy muy honesto, el senador Gerlein y todos los demás no han querido dar la cara frente al tema. Y evidentemente por alguna razón es herá. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y al regreso entraremos a hablar de la polémica que está ocurriendo en este momento en Bogotá, en el acueducto y ese choque de trenes entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. No se vayan, regresamos. regresamos a 360 grados y estábamos viendo imágenes de lo que está pasando en este momento en el acueducto que es una alcaldía alternativa porque el poder distrital se pasó del Palacio de Líbano y ahora está gobernando desde el acueducto. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a debatir el tema a fondo y para eso le doy la bienvenida, como siempre en este programa, invitados de lujo a la concejal María Victoria Vargas. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, con mucho gusto he aceptado esta invitación para debatir este tema tan importante por el bien de los usuarios de este servicio que es esencial y que es función del Estado prestarlo en forma eficiente y oportuna. José Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Hassan. Concejal Antonio Sanguino, bienvenido. ¿Cómo le va, Hassan? ¿Cómo está? Y Fabio Arias, bienvenido también. Bueno, mire lo que estoy, estoy leyendo aquí titulares de prensa y las declaraciones de ustedes y todos los hemos visto. Le pido a Santos que respete la autonomía de Bogotá, dice el alcalde Petro. ¿Usted qué dice al respecto? Que claro que hay que respetar las competencias y la autonomía del distrito y por supuesto también el alcalde debe respetar las competencias y los procedimientos establecidos en la ley como también respetar las competencias que han sido establecidas a otras autoridades que el alcalde no las ha respetado. Lo primero que yo quiero dejar en claro, en primer lugar, es que estamos de acuerdo en que se incluya a la población de los recicladores tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional en diferentes autos y sentencias y que lo que estamos reclamando precisamente de la administración son las acciones afirmativas en favor de esta población. En segundo lugar, decirle al alcalde que por Constitución todos los servidores públicos podemos hacer solamente lo que está permitido y que no podemos desalimitarnos en nuestras funciones. Se desalimitó como miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto al entrar a modificar el objeto social de la empresa sin la autorización del Consejo de la Ciudad como lo ordenan las normas legales y como ha sido en diferentes sentencias tanto de la Corte como del Consejo de Estado que la competencia para estos efectos es del organismo que lo creo adicionarle un servicio distinto al que venía prestando en este caso el servicio de aseo. De otra parte, no se hicieron los estudios técnicos, jurídicos y financieros previamente a tomar la decisión por parte de la Junta Directiva de la empresa y como control político pues simplemente le estamos advirtiendo al alcalde alcalde, ojo, no queremos que la ciudad se vaya a ver abocada a una emergencia. Usted lo ve el 18 de diciembre, usted ve una crisis. Pues claro que veo la crisis, ya veo la crisis porque el hijo la ha anunciado, ya lo ratificó. Ya me va a explicar usted por qué ve esa crisis. Correcto. Ha dicho muchas cosas la concejal, ¿usted está de acuerdo? Absolutamente estoy en desacuerdo. ¿En todo? En todo. ¿O parcialmente? No, en todo. La doctora María Victoria no tiene la razón. Hay una orden de la Corte Constitucional, un fallo, donde le permite hacer exactamente lo que está haciendo el alcalde Petro en la ciudad a través de su empresa, una empresa muy importante, muy respetable en Bogotá, que le ha cumplido históricamente la ciudad y que obviamente frente al nuevo reto que le impone la Corte Constitucional va a cumplirle nuevamente la ciudad. Usted no ve ningún riesgo de que vaya a terminar el acueducto, y se lo planteo como le están diciendo algunos. Todo la vida tiene riesgos. No, todo. Absolutamente todo. Esto también tiene riesgos. Yo le pregunto en este sentido. Dicen, el acueducto cumple un rol ejemplar. La empresa está cumpliendo un rol ejemplar. La ha cumplido a la ciudad. Exacto. Estamos corriendo el riesgo de que si empieza a cumplir esta función sin estar preparada, como dicen los críticos, va a fracasar. Pero ¿cuánto lleva la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá prestando su servicio de agua y alcantarillado? Lo prestó en una época, el servicio de aseo también lo prestó. ¿Sí? ¿No lo prestó nunca? No, claro. ¿El servicio de aseo no? Bueno, por lo menos lo hizo el servicio. La Edis. La Edis. Que era también una empresa del Estado. Sí, pero distinto al acueducto. Ah, pero distinto al acueducto. Pero mejor todavía. Pero mejor todavía. Lo hace una empresa que históricamente, y aquí ninguno de los consejeros me lo puede decir, no ha dejado de cumplir a la ciudad. Si le ha cumplido a la ciudad, ¿por qué no va a poderle cumplir ahora? Yo sí quisiera invitar a los ciudadanos a que lean detenidamente todos los autos y las sentencias de la Corte Constitucional a ver en dónde dice la Corte que le está permitido al alcalde violar la ley. O que derogó expresamente la Constitución, o que derogó la ley 80, o que derogó la ley yo quiero decir lo siguiente. Digamos, tan cuestionable es el abuso de poder en el nivel central, como es también cuestionable el abuso de poder en el nivel territorial. Y yo creo que en este caso, perdóneme, yo te escuché. No, pero discúlpame, permíteme argumentar. Sí, porque no estamos en un mítin sindical, estamos en una controversia. Sí, pero hay que decir las cosas como tal. Sí, pero no estamos en un mítin sindical, estamos en una controversia. Y tampoco estamos en el Consejo. Concejal, usted tiene el derecho en este momento a dar sus argumentos, y sus argumentos queremos escucharlos. ¿Me deja hablar, Fabio? ¿Cuáles son sus argumentos? Pero no me interrumpa, ¿me deja hablar? No lo interrumpamos, dejemos al concejal que pueda hablar. Muchas gracias, Fabio. ¿Cuál? ¿Quién dirige aquí en Jasano? No, pero ¿me deja hablar? ¿Quién dirige en Jasano? ¿Me deja hablar? Mire, yo tengo una opinión. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente, digamos, yo cuestiono el abuso de poder en el nivel central y en el nivel territorial. Creo que el alcalde se está extralimitando en sus funciones. Primero, por lo que dijo la doctora Maravictoria en relación con el cambio del objeto social de la empresa. Segundo, porque sobre la base de una interpretación equivocada de los pronunciamientos de la Corte, porque ¿qué dicen los pronunciamientos de la Corte? Incluyase a la población reciclada. No dice, estatícese el servicio de aseo. Son dos cosas distintas. Ni dice, ni dice, ni dice, ni dice, ni dice, meta la ciudad en una, en un periodo de transición que no existe en la ley 142. Ni le dice, suspenda la ley 142. Entonces, aquí es un asunto más allá de la discusión ideológica de si se estatiza un servicio o no, si es eficiente la empresa de acueducto o no. Aquí hay un problema de la realidad concreta, que es la realidad jurídica. Y la realidad jurídica dice que el servicio de aseo o se otorga en concesión vía licitación en la que puede concurrir y competir un operador público. O estamos en libre competencia. Le hemos insistido al alcalde. Alcalde, usted lleva un año en el gobierno. No han podido estructurar la licitación. Declararon una emergencia manifiesta para contratar a esos cuatro operadores que acusan de mafiosos. El señor gerente del acueducto reconoció y que se ha estado reuniendo con los representantes de esos operadores a puertas cerradas y públicamente. Entonces, pero le quiero dar este siguiente dato. Breve, porque mire, José. Sólo para decirle lo que es la complejidad del servicio para una empresa que no está hecha ni tiene la experiencia para ese oficio. ¿Sabe cuántas rutas de barrido de calles en la ciudad hay hoy? Dígame. 35 mil. Quiero saber si la empresa de acueducto tiene diseñada el cubrimiento de esas 35 mil. Yo voy a hablar a título de simple ciudadano y voy a contradecir la opinión de los concejales. Yo creo que el alcalde está cumpliendo una competencia que le otorga el artículo 315 y el 366 y siguientes de la Constitución Nacional, que le ordena garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. y además se está cumpliendo con un auto, que es el auto 082 de la Corte Constitucional, que resolvió el tema de la tutela y le ordenó al alcalde que bajo cualquier esquema debía incluir a los recicladores. Y lo digo yo, como digo, a título de simple ciudadano, porque yo... No, yo no tengo ningun vínculo, y soy servidor, porque ustedes tienen un escenario de debate allá en el consejo, lo utilizan todos los días y no han sido muy eficaces con la ciudadanía. Pero estamos en otro escenario, claro que hemos escuchado también a los ciudadanos. Yo pido respeto al uso de mi palabra. Pero cuando usted dice, perdón, una interpelación... Los concejales tienen todo el escenario y no le han dado buenos resultados a la ciudad. Priman más intereses políticos que el destino de la ciudad. Y voy a terminar... Brevemente, porque si se extiende en todo, no podemos hablar. Brevemente. Hassan preguntó sobre las competencias, si el gobierno nacional estaba respetando las competencias. Y resulta que esta semana lo que estamos viendo con este espectáculo es que el gobierno nacional como que se le ha olvidado respetar las competencias. Mire, se lo pregunto justo al José Gabriel. Usted ve acá, como lo están diciendo y el mismo alcalde Petro, que esto es una persecución, esto es un golpe que le está dando el gobierno por un tema ideológico o esto realmente es un tema... Y contéstemelo breve porque aquí también tiene que contestar. Yo como ciudadano he sufrido el mal servicio de los operadores actuales. Lo que está buscando el alcalde... La pregunta es, ¿usted cree que el gobierno nacional con esto que está pasando hoy en la Corte le está dando un golpe al alcalde Petro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque están primando intereses privados que son los que están detrás de este negocio. Está ejerciendo sus competencias de garantizar, como lo determina la Constitución, en este caso garantizar la libre competencia. Aquí hay dos opciones, o hay áreas de servicio exclusivo o hay libre competencia. Áreas de servicio exclusivo ya no hay. Las áreas de servicio exclusivo se conceden mediante licitación. Por eso le preguntaba yo y al señor gerente de la empresa Acueducto, dígame usted, por medio de qué acto administrativo se sugirió o se ordenó que la empresa de Acueducto tenía la exclusividad de la prestación del servicio de acueducto, de aseo en la ciudad. Yo quiero dejar algo muy claro, es que el alcalde utiliza muchos sofismas y le está diciendo a la opinión pública que el Consejo está defendiendo los intereses de los operadores privados. Quiero decirle que ni los conozco, ni estoy defendiendo los intereses Pero le voy a decir, ha dado declaraciones aún más fuertes el día de hoy a través de su cuenta y a través de los medios. Ha dicho que estamos con la magia paramilitar. Ha dicho de todo y por eso quiero preguntar eso. No, ya estoy con la Constitución. No, ya estoy con la Constitución. Hagamos esa pausa también. No, ya estoy con la Constitución. No, ya estoy con la Constitución. No, ya estoy con el Estado derecho. No, ya estoy con la Constitución. No, ya estoy con la Constitución. Nosotros confiamos en que la administración distrital tenga un plan y vaya a realizar una ejecución que permita la eficiente recolección de basuras en la ciudad. Sin embargo, le quedamos de dar un parte de tranquilidad a los usuarios en Bogotá. Y es que si el servicio no se presta de manera eficiente o si se llega a violar la Constitución y las leyes, el Gobierno Nacional está listo para actuar en Bogotá. La Constitución colombiana establece la libre competencia, lo mismo la Ley de Servicios Públicos. La función del Gobierno Nacional en todo el país es que el servicio o los servicios públicos de aseo se presten de manera eficiente para los usuarios. Regresamos a 360. Ahí están las declaraciones. No son las declaraciones de cualquiera. Es la alta consejera para Bogotá, Cundinamarca y dice, advirtiendo que la Superintendencia de Servicios de Industria y Comisión, Regulación, podían intervenir la empresa. Gracias, doctora. Bueno, yo debo decirle que la Superintendencia de Industria y Comercio, inclusive, ya le puso una sanción a la empresa de acueducto. Esta es una crónica de una muerte anunciada para el acueducto. La doctora Gina Parodi empezó esta mañana con ese cuento, toda la mañana. Habían citado de antemano al doctor Bravo a un debate en el Consejo. La Superintendencia de Servicios Públicos empezó exactamente a hablar del tema de la exclusividad. Y entonces uno dice, todo estaba montado para intervenir la empresa. Pero pregunto, pregunto ahí. Entonces, ¿es una decisión de quién? Del gobierno nacional. Pero pregunto. Aquí no ha habido consideración absolutamente por nada. Claro que sí. Gina Parodi, Gina Parodi, la Superintendencia de Servicios Públicos son toda cuestión. No, espera, yo remato una cosita. Remato con una cosita. Esto es un problema eminentemente político. Y es que los defensores de los intereses privados en Bogotá, de la privatización, de volver exactamente todo un negocio al servicio público, están supremamente molestos con una decisión que toma el cante de que eso se haga evidentemente público. Yo pienso que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, ese es el punto. Otra cosa es si los contratos de los actuales operadores privados son lesivos para los intereses del distrito. Eso no es lo que estamos discutiendo en este momento. Lo que estamos discutiendo es que la empresa de acueducto omitió el cumplimiento de requisitos y se extralimitó en sus funciones al determinarle un objeto sin haber contado con la autorización del consejo. Ese es un aspecto. ¿Qué va a traer esa decisión? ¿Debandas para el distrito? Hablemos de lo pragmático. Hablemos de lo pragmático. Digamos, si sale del acueducto, quien dirige el acueducto y dice, hombre, necesitamos bolquetas para recoger la basura. Yo se lo pregunto como alguien que va a dejar mañana su basura afuera. Lo primero que se va a preguntar es, bueno, ¿y quién la va a recoger? El acueducto en este momento, en su criterio, dispone de los mecanismos para recoger esa basura. No, no los tiene y además en una rueda de prensa, ayer lo reconoció el señor gerente de la empresa de acueducto, que así sea con bolquetas tendrá que salir a recoger la basura. O sea, ¿eso es planeación o es improvisación? Eso no es poner en riesgo y posiblemente se va a generar una emergencia. Tantos asesores que contratan a la empresa de acueducto y no son capaces. Lo que están haciendo es obstaculizar esa transición en donde la empresa de acueducto, que sí tiene facultades para prestar el servicio, no solamente porque reformó el estatuto, sino que está facultada, la Junta Directiva está facultada para modificarlo. Yo se lo cambio. Para prestar el servicio a través de una empresa que se llama Agust Capital que está creando la empresa de acueducto. Que está quebrada, que está quebrada, que está quebrada y que lo se están haciendo hoy. Los estados financieros de la empresa de la empresa de aguas de Bogotá. ¿Sabías que aguas de Bogotá no tienen la contabilidad, sabías? Es dilatar la prestación del servicio a cargo de esa empresa con la mejor institución. La Junta Directiva sabe que las actas de la Junta Directiva de la empresa hablan de computar. José Gabriel, no, no, José Gabriel. ¿Qué le dan la palabra a los ciudadanos de la ciudad? ¿Qué quieren dejar? ¿Qué es un ciudadano progresista? Sí, sí, sí. José Gabriel, José Gabriel. Dígalo rápidamente 20 segundos. ¿Qué le dan los concejales que respeten la palabra de los ciudadanos? Dígalo en 20 segundos rápidamente. José Gabriel, progresista. Dígalo en 20 segundos. Yo estoy bien, tiene derecho. Lo que me iba a decir es que precisamente el alcalde está tomando una decisión que afecta a cuatro grupos que se aprovechan de este negocio y que cumple con la responsabilidad constitucional de entrar a prestar el servicio directamente. Ahí está el argumento. Ahora, la pregunta no es si usted dice que cumple el requisito. La pregunta que yo hago es, ¿está preparado? Si estuviera en la capacidad, haga de cuenta que tiene la facultad, tiene la facultad de acueducto. La pregunta es, ¿está preparado? Cuando sale el director de acueducto y dice que tiene que contratar bolquetas. La pregunta que usted hace es, bueno, listo, hagamos de cuenta que tiene la facultad. ¿Tiene la capacidad? Están en ese, en ese proceso. ¿Están en eso? ¿Usted qué dice? Yo creo que no está preparada, digamos. He dicho que son 35 mil rutas solo para limpieza, o sea, para lo que se llamaban los escobitas, los que hacen la limpieza. No. Póngale todas las rutas, que son más de 6 mil rutas de recolección de basuras. El procedimiento de contratación y de capacitación de los funcionarios, la adquisición de los vehículos, ¿no? Porque es que lo que sí no puede pasar es que lleguemos al estado de que Bogotá recoja las basuras en bolquetas. Dígame usted la cifra, son 7, 8 mil rutas. Le voy a poner otro caso, otro asunto. Usted sabe que para desinfectar esos camiones compactadores se necesitan no cualquier tipo de parqueaderos, sino parqueaderos especializados para la desinfección. El acueducto no los tiene. Entonces hay una serie de circunstancias que indican que estamos en presencia de una improvisación de marca monumental. ¿Cuál es la improvisación, concejal? Si eso está, si lo están de desarrollo, si los recicladores están de por medio. Pero le quiero aclarar lo siguiente, le quiero aclarar lo siguiente. 15 segundos para que lo pueda hacer. Es que lo que más molesta también es esa mentalidad complotista. Porque en esta administración ven complot por todos lados, ¿no? Mire, 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 esta mañana el señor gerente del acueducto de Bogotá no fue porque estuviera asistado a un debate de control político. Le tocaba ir porque la administración está sustentando el proyecto de presupuesto que tiene que discutir el Consejo de Bogotá. Eso fue que nadie lo citó, nadie lo estaba asistado. Pues es coincidencial. Pero le voy a decir lo siguiente, le voy a decir lo siguiente. Pues es coincidencial. Pero mire, yo quiero decirle a usted que en octubre yo le solicité al superintendente de servicios públicos, le solicité igualmente al fiscal general de la nación que investigara si había lugar a ello a la empresa, a la junta directiva de la empresa de acueducto, por haberse estalimitado en sus funciones y por haber destinado recursos que tenían destinación específica para acueducto alcantarillado, destinarlos para aseo. Igualmente, de toda esta situación se le informó a la Comisión de Regulación de Agua Potable, de manera que no es nada orquestado. Nosotros promovimos con el concejal San Quínez debate y desde octubre nos solicitamos al superintendente de control. Pregúntame, aquí ustedes han hablado de los recicladores, veamos que los recicladores y le doy la palabra. ¿Qué va a ser el recicladores? ¿Qué va a ser el recicladores? Es muy importante. Nosotros llevamos una lucha de 25 años, 25 años que en este momento está siendo puesta en el limbo a pesar de haber sido reconocida por las medidas del gobierno nacional. Mientras se me informan acá internamente, si tenemos más información. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? En relación con la teoría del complot, mire, yo le pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién le responde a los bogotanos si por cuenta de esta cadena de improvisaciones y de ilegalidades la ciudad el 18 de diciembre se enfrenta a una emergencia sanitaria? ¿Quién responde? El gobierno nacional no puede decir que tiene un plan B si fracasa la administración distrital. Es que ya lo digo la administración. Eso es un delito. La administración ya hay que tener un plan. Es que es una estrategia para defender el neoliberalismo, para defender el neoliberalismo global, y la oliverquía sin todo salga, sin todo salga, sin todo salga, sin todo salga, no escucha el televisor. ¿Qué le pasa al alcalde que no escucha a la superintendencia de servicios públicos, no escucha al personero de Bogotá, no escucha al consejo, no escucha al contralor que claramente dijo sí, señores, ustedes han debido traer este proyecto de acuerdo al consejo de la ciudad. Ustedes no tenían la competencia para modificar autónomamente el objeto. Ya la misma empresa de acueductos reconoció que va a necesitar de bolquetas, que las va a traer de donde sea. Y de otra parte dice que hay que tener paciencia, es decir, ya está previendo, se está anticipando de que no le va a poder cumplir a la ciudad. ¿Qué dice usted al respecto? Porque luego tenemos que ir a una pausa. Hombre, primero, sí, la empresa de acueductos es una empresa que ha prestado un buen servicio a la ciudad. De agua y alcantarillón. Correcto. Y con esa posibilidad de haber hecho administrativamente, quiero decirles que quien hacía la facturación del aseo era la empresa de acueductos. De tal manera que no entra al negocio como un improvisado más. No conoce esa situación porque históricamente ha hecho la facturación. Pero una cosa es la que se está convocando. A ustedes nos están convocando a alguien le pregunto algo puntual. Pero una cosa es la que se está convocando. Quiero decir que hay elementos para pensar que la empresa de acueductos puede prestarle el servicio a la ciudad. Pero le quiero decir otra cosa. ¿Qué pasó con el relleno de Doña Juana? Con todos los problemas actualmente de la recolección de la basura. Que no ha podido liquidar el ingenio que hicieron con la banca de Bogotá. Por eso, por eso. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas históricas que le ha tocado a la ciudad asumir por la incompetencia y la irresponsabilidad del sector privado. Yo más bien le pregunto a los concejales. Estoy diciendo, ha sido irresponsable. Decir que a través de afas de Bogotá se puede prestar el servicio a la ciudad. Ha sido irresponsable el sector privado. Y ahí está el problema de que en la ciudad todo el tema de la basura sea un simple negocio de recogerla y llevarla a la ciudad. Tenemos que hacer una pausa. Sin ninguna restricción. Y ya regresamos. Gracias. 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 Llegó a Colombia Fonte Celta, el lago mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Gracias. 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 ¿Reinstruirán la autonomía constitucional de Bogotá por defender los intereses de William Vélez y Alberto Ríos? El presidente tiene la palabra. Ha estado muy activo hoy el alcalde Gustavo Petro por su cuenta en Twitter, informando absolutamente todo lo que está pasando. Pero acá hay temas que no podemos dejar de lado. Temas que tienen que ver si es improvisación o no. Ustedes han puesto ese tema, los que consideran que sí, los que consideran que no. Pero hay un tema también y es el rol que ha jugado la superintendencia hoy. ¿Usted, el rol de la superintendencia hoy, usted lo ve en el marco legal? No, yo no lo veo en el marco legal. Es más, tengo la información de que los funcionarios de la superintendencia entraron prácticamente de sorpresa, atropellando a los funcionarios de la empresa de acueducto y sin mostrar ni siquiera un acto administrativo que lo respaldara. Eso es absolutamente legal y arbitrario. Y en el tema de competencias yo tengo muchas dudas porque la superintendencia de industria y comercio está habilitada por la ley para hacer inspecciones, pero no para llenarse la información como hicieron hoy. ¿Usted cómo ve el rol de la superintendencia hoy? No, yo no conozco los detalles de lo que pasó. La información de la que yo dispongo es que la superintendencia fue a solicitar información al acueducto. De muy buena manera. Información, no sé de qué manera, no conozco los detalles, información que le fue negada y de ahí en adelante no sé qué desenlace tuvo esa circunstancia. Pero como lo decía la doctora María Victoria Vargas, ya hay un antecedente de sanción de la superintendencia sobre el acueducto por la calidad del agua en la ciudad y por el abuso en la posición dominante en el tema de agua en bloque. Luego entonces uno tendría que esperar un pronunciamiento de una autoridad competente, como por ejemplo la procuraduría, para saber si la superintendencia actúa en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, porque la autonomía territorial no quiere decir federalización. Aquí hay unas entidades como las superintendencias que tienen precisamente el papel de supervigilancia de las actuaciones de las instancias. Y si este organismo ve que tiene dudas sobre cómo se va a hacer algo, pues veamos el caso de lo que sucedió con Interbolsa hace poco. Sencillamente una superintendencia llegó y dijo, tengo dudas, entro. Ahora yo pregunto, aquí, aquí... Por eso le pregunto, por eso le pregunto, se hizo acá, se actuó en medida o aquí a usted algo le huele raro. Pero yo creo que la superintendencia... Hay sospechosas coincidencias en todo el día de hoy. Sospechosas coincidencias en todo el día de hoy. Lo de China, lo de la superintendencia de servicios públicos, lo del debate en el Consejo de Bogotá. Y llega la superintendencia de industria y comercio al... A ver qué. Y agrégale el fallo de la Corte Suprema de la Haya que hace parte de la conspiración. Espérame un momento, yo pienso que la superintendencia actuó con más de las competencias asignadas en la ley de inspección y vigilancia para garantizar la libre competencia. Estamos en este momento en libre competencia porque no hay áreas de servicio exclusivo. Y la empresa ha venido diciendo que solamente ella puede prestar el servicio de aseo. Entonces tiene que mirar que no se convierta eso en un monopolio. Eso se le parece normal. Entonces yo no sé tampoco en qué condiciones llegó la empresa, pero también es cierto que ha sido tradicionalmente ahora la empresa Acueducto que no remite los documentos que se le solicitan. A mí me tocó, mediante un recurso de insistencia ante el tribunal, a efectos de que me expidiera las actas de la Junta Directiva a efectos de poder ejercer el control político. A mí me las negó. Y si se las niegan a las autoridades de inspección, como la superintendencia de industria y comercio, como la superintendencia de servicios públicos, pues el tribunal fue claro que en esos casos a esas autoridades ni al Consejo en ejercicio de control político se le pueden negar esas actas. Entonces me parece que si actuó de esa manera en ejercicio de sus funciones y de sus competencias, de garantizar la libre competencia, porque el alcalde no garantiza, pareciera que no entendiera que estamos en un Estado de Derecho. Dice que con policía va a parar todos los carros que salgan a prestar el servicio. Eso es una forma de buscar la libre competencia. El trasfondo de esto es que el alcalde está tocando callos muy importantes de mucho capital y muchos intereses que se apoderan de Bogotá. Pero diga, ¿los cuáles son? Por ejemplo, los operadores actuales del servicio. El alcalde quiere romper ese monopolio. Además, no ha negado la libre competencia porque la idea del alcalde es que a partir de 18, el alcalde está llevando el marco. Acá hay una pregunta. Yo la formulo desde un aspecto. Pero es que al llevar a la ciudad a libre competencia, le entregaron... Es la siguiente. Pero venga, venga. La pregunta es muy sencilla. Si quiere romper el mecanismo, digamos, el alcalde considera que eso es lo que está pasando. La gran pregunta que se haría a cualquier bogotano, es una megaciudad. ¿Esos son cuántos? ¿Más de 7 millones de habitantes? Más de 7 millones de habitantes. Casi 8 millones de habitantes. ¿Puede darse el lujo un alcalde por querer, si ese es el escenario, de no estar preparado para asumir lo que representan las basuras en Bogotá? Porque es que todo indica, todo parece indicar, lo están diciendo en el Consejo, que no está preparado y que además puede llevar el riesgo de acarrear que hubo una gran compañía, una compañía distrital. Pero además les digo una cosa, lo reconoció Diego Bravo esta mañana. Y Diego Bravo dijo, no, es que de pronto podemos subcontratar a los operadores. O de pronto podemos comprar. Es que la vida misma no está reconociendo. Es que mira, es que Diego Bravo reconoció, es que no lo decimos nosotros los cosas, Diego Bravo reconoció que no está preparado. Lea la entrevista ayer en El Espectador. Pero aquí estamos viendo imágenes de lo que está pasando en este momento. Pero contésteme, sí o no, o sea, ¿tiene el alcalde? ¿Se puede improvisar en este sentido? Porque todo indicaría que está en el 30 de octubre. El alcalde asumió plenamente la responsabilidad de la ejecución. Señor concejal, por favor. El alcalde asumió plenamente la responsabilidad política y administrativa de que el 18 de diciembre están recogidas las basuras en Bogotá y ahí en adelante a cargo de la empresa de acueducto mientras se adjudica la licitación, que es un proceso demorado porque la Corte Constitucional solo se pronunció sobre el plan para... Aquí está diciendo el concejal Sanguino que no tienen ni siquiera dónde limpiar los camiones. Yo pregunto a los dos, ¿no tienen dónde limpiarlos? Pero es que no se descarta. Están diciendo también que tienen que contratar bolquetas. Yo pregunto si tienen que contratar bolquetas. Y las van a contratar, hombre. Y las van a conseguir, todo eso se consigue. Pero es conociendo las... Y es que la mentalidad catastrófica del concejal Sanguino no... Y van a llevar las tarifas. También, por supuesto, porque se va a demostrar de que ese servicio que prestaron pero al priori era costosísimo para la ciudad. Y por eso lo va a asumir la empresa de acueducto. La mentalidad catastrofista de los concejuales no dejaría de hacer nada en Bogotá porque todo pasa bien. Por decirle, sabe que ni siquiera tenía claro. Hace menos de un mes, sabe que decía el señor gerente de la empresa de acueducto, que no sabía todavía si lo iba a hacer la empresa de acueducto o lo iba a hacer Aguas de Bogotá o iba a hacer una empresa, una sociedad que van a constituir con Transmilenio, con Aguas de Bogotá que está quebrada, con la empresa de energía, la empresa de acueducto alcantarillado de la ciudad. Entonces, no hay ninguna claridad sobre este esquema. ¿Usted cree, comparto lo que usted pregunta, usted cree que el alcalde tiene derecho a arriesgar la prestación de ese servicio? No, el alcalde dice que está preparado. ¿Y por qué no respondemos la pregunta contraria? Yo creo que las dos cosas, improvisa y arriesga. ¿Por qué no respondemos la pregunta contraria? ¿Entonces le dejamos al desastre que están haciendo los cuatro operadores en Bogotá? No, es que sabe que ha podido hacer. ¿El alcalde no puede hacer nada? Claro, que había podido contratar con otros operadores distritos. No, hombre, que llevamos dos años. Yo no he hablado de los consejos. Alguien no ha hablado hace como cinco minutos. Yo quiero recordar lo siguiente, miren. En marzo de este año se vencieron los contratos que se hicieron con los operadores privados cuando se tomó la licitación en septiembre del año anterior, en la administración de Clara López. Entonces, en marzo, la administración hubiera podido tomar la decisión. Es que ya esta administración lleva un año. Hubiera podido tomar la decisión, ¿no? Digamos, de enero a marzo, digamos que no tuvo tiempo para prepararse. Llegó marzo, se le acabaron esos contratos, podría haber emergencia sanitaria. Entonces, ¿sabe qué hizo la administración? Pudo haber invitado a otros operadores. ¿Por qué no invitó a empresas varias de Medellín? Claro, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no invitó a operadores extranjeros? ¿Por qué declaró, y además declaró urgencia manifiesta? ¿Por qué no aprovechó esa urgencia manifiesta para hacer una invitación pública de 15 días, por ejemplo, para invitar a otros operadores? ¿Sabe qué hicieron? Declararon urgencia manifiesta y contrataron esos cuatro. No había otro. Esos que está denunciando el ciudadano de a pie progresista, contrataron esos cuatro. Llegamos a septiembre por seis meses. ¿Sabe qué hicieron en septiembre? Claro que había otra salida, convocaron a otros. ¿Por qué no llamó a empresas? ¿Por qué no llamó a empresas? Si declaró urgencia manifiesta, ¿por qué no llamó a otros operadores? ¿Por qué no lo llamó? ¿Por qué no lo llamó? Pero además los contrató y llegamos a septiembre y les extendió por tres meses más. O sea, dijimos, José Gabriel, venga, José Gabriel, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque para los que ahora quieren combatir... Bueno, permítame, consejero, porque si no, no puede hablar, José Gabriel. Para los que ya se han ganado 70 mil millones de cosas, se puede valer la licitación. José Gabriel, ¿por qué? No, yo la conozco muy bien. Y resulta que la ley de contratación prevé un tiempo muy largo para adjudicar una licitación. No, pero es que no estábamos hablando de licitación. En segundo lugar, mire... No, 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 le corrijo. En segundo lugar, consejero. No, no, perdóneme, le corrijo, es que yo no estoy hablando de licitaciones. Es más, si hubiera hecho lo que usted dice, hubiera contratado directamente... Pero no mienta, pero no mienta, pero no mienta, mire, no mienta. Estoy diciendo que declaró urgencias manifiestas. Como urgencias manifiestas, como urgencias manifiestas no está obligado a contratar con los cuatro. Hubiera podido decir, sabe que son seis áreas de servicio exclusivo, les entrego cuatro áreas a las cuatro que están y llamo a otros dos. Llamo a empresa para el de Medellín que es pública. ¿Por qué no lo hizo? Ahora sí, señor especial, pero... Ustedes tienen que contestar. Una de las características de la urgencia manifiesta... No, pero si fue la urgencia manifiesta, cuando hay urgencia manifiesta... No, esto sí ya es... No, es por un momento. Pero no puedes hacerlo directamente, llamar a otros operadores y no a estos. Entonces, ¿por qué no lo hizo? No, señor, ya usted explicó su punto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuál es el suyo? Dígalo en 20 segundos. No, que la urgencia manifiesta hubiera ocurrido lo mismo que está ocurriendo y que dicen ellos que están improvisando, porque hubieran tenido que contratar empresas de otras ciudades o empresas extranjeras que tampoco tenían las posibilidades de prestar el servicio tal como ustedes lo dicen. Bueno, ahí está el argumento. La misma cosa. Ya le doy la palabra, concejal. Vamos a hacer una pausa, porque si hablamos de ese ritmo, no nos están oyendo. Los selectores no nos están oyendo. Hagamos una pausa y ya regresamos. La posición de bancada es clara, es evidente. O sea, total respaldo a esa decisión autónoma independiente que ha tomado el alcalde de Bogotá de hacer la inclusión de los recicladores. Hoy lo que se encuentra en disputa, evidentemente, son las situaciones de dos intereses. Uno, que pretende que los operadores sigan generando utilidades exorbitantes frente al tema de manejo de los servicios. Y la otra, que haya inclusión. Entonces, lo que hoy se presentó por parte de la superintendencia, genera el allanamiento a la empresa de Bogotá. Sencillamente, es un atropello vulgar que nos parece, y en reacción por parte de los recicladores, pues la respuesta es equivocar al gobierno nacional ante la autonomía que tiene el alcalde de poder tomar esa determinación. Mire, Fabio, acá hay dos cosas. El caso es este. El alcalde, evidentemente, está diciendo que acá hay una conspiración. Dice, además, que le han chuzado el teléfono. Está diciendo también que la superintendencia, que lo que ha dicho la alta consejera, todo esto se constituye prácticamente, no lo ha dicho él, pero prácticamente es como si fuera un golpe de Estado. ¿Es realmente eso o realmente es un tema más de fondo? Y es un tema que no tiene que ver con la administración, ni con un golpe de Estado a su gestión en Bogotá, sino con una preocupación del gobierno nacional frente a lo que está haciendo con el tema de las basuras y otras cosas. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es en dos vías. Uno, que evidentemente el alcalde Petro, con la decisión de prestar el servicio de recolección de basuras por la vida de la empresa de productos alcantarillados, es decir, un servicio público, le ha quitado el negocio a cuatro operadores privados muy poderosos. Eso yo sé, lo dije. Y el otro, y el otro, y el otro, no, y el político, y entonces el político. Y dos, evidentemente, todos esos sectores que saben que Petro va a insistir en este nuevo modelo de ciudad, porque hay un quiebre de eso, pues están supremamente incómodos con él allí, porque ya después van a hacer otro tipo de negocios que también le va a pisar los callos. Y entonces quieren salir de él a como dé lugar. Ese es mi argumento. Ese es mi argumento. Y van a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer... Mi argumento es que el alcalde tiene autonomía dentro del marco que se le da la Constitución y la ley. Que el alcalde se ha inventado algo que no ha dicho la Corte Constitucional. Que escoja el esquema que considere pertinente y que eso le da derecho a escoger el esquema que quiera por fuera de la Ley de Servicios Públicos. El alcalde desconoce los procedimientos y las competencias atribuidas a otras autoridades. Ese es el problema. Y obviamente que no puede ser ajeno al gobierno nacional la preocupación que la capital del país se ve expuesta a una emergencia sanitaria... Yo creo que el gobierno nacional dice es... Hombre, aquí va a haber un caos con las basuras. No se trata de un enfrentamiento directo con la segunda autoridad más importante. Porque digamos realmente lo que es la alcaldía de Bogotá significa también el segundo poder más grande en Colombia. Yo no creo que sea eso. Yo pienso que no hay más sordo que el que no quiera oír ni más ciego que el que no quiera ver. No escucha la superintendencia. No escucha la CRA. No escucha el consejo. No escucha los recicladores. No escucha el gobierno nacional. Estamos casi en una dictadura. ¿Cuál es el argumento? Aquí hay que respetar el Estado de Derecho. Lo contundente es que el texto del auto 082 de la Corte Constitucional le ordena al alcalde, y ese es el núcleo del problema... Involucrar a los recicladores. ...de incluir a los recicladores. Y estamos de acuerdo. La única forma, por ahora, de incluir a los recicladores en cumplimiento del auto de la Corte Constitucional es que el servicio lo preste la empresa de productos y alcalde. Es la única forma. Nos incluyó y no nos ha incluido. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Nos incluyó. Porque dentro del negocio de los operadores, el tema de la remuneración a los recicladores no está contemplado. Ellos no se van a bajar de 4 mil millones para pagarle a los recicladores, que son las personas que mantienen limpias esta ciudad. ¿Pero no los tiene incluidos? ¿Cuál es su argumento? Ni en el contrato que firmó con la OAS, no los tiene incluidos. Porque aquí ya hablamos de chuzada, ha hablado de intereses paramilitares, ha hablado de un montón de cosas. Pero miren, yo le voy a decir lo siguiente. El plan maestro de residuos sólidos establece cómo se incluye la población recicladora, que es lo que pide la Corte. ¿Cómo se incluye la población recicladora según ese plan maestro expedido en la administración Garzón? Con rutas selectivas y parques de reciclaje en manos de los recicladores, que equivale al 35% de los residuos de la ciudad. No se incluye a los recicladores entregándole el 100% de la recolección del servicio, de la recolección de residuos, ni estatizando el servicio. Pero bueno, quiero decir lo siguiente, pero quiero decir lo siguiente. A mí me parece que, suponiendo que el alcalde tiene razón en todos los argumentos jurídicos, que puede estatizar el servicio, que puede gozar del monopolio del servicio, que puede hacerlo por fuera de la ley 142, que la Corte le dio patente de corso para hacer todo lo que es... ¿Qué puede legislar y reformar la política? Yo creo que supongamos que tenga poderes ilimitados para hacer todo eso. Desoyendo a todo el mundo, suponiendo que todo eso le dé, le considero al alcalde, hay un serio problema de gerencia pública. O sea, yo tengo las dudas, no estoy defendiendo a nadie en particular. Tengo una seria, un serio temor de que existan las condiciones de gerencia pública para que el acueducto asuma en su totalidad eficazmente el servicio. Nos quedan dos minutos desde que llegó Petra y esas dudas. De sus conclusiones en 30 segundos. ¿Cuáles son sus conclusiones? No, hombre, simples. La primera, el problema central es que Petro, con el nuevo proyecto de ciudad, tomó la decisión de que ese negocio lo hiciera directamente el distrito para mejorar el servicio y mejorar la tarifa y bajarla, lo cual es muy importante. Y resolver también el tema de los recicladores. Pero dos, que creo que es el aspecto principal. Aquí se dice que no pueden haber monopolios. Las empresas públicas de Medellín, ¿cuánto monopolio es en Medellín? Entonces, ¿cómo así que las empresas públicas de Medellín se pueden...? ¿Pero son eficientes? Ah, por supuesto. No, pero es que aquí se está diciendo que no se puede y que es ilegal. Pero es irregular. Hazán, hazán, pero es que lo que están diciendo es que eso no se puede y que es ilegal. Y en cambio ellos sí lo pueden hacer. ¿Sabe de qué viene la empresa pública? No pueden haber dos constituciones y dos reyes. Las ineficiencias de las empresas públicas de Medellín, las ineficiencias de las empresas públicas de Medellín se financian como en el modelo chavista y en el socialismo que se cayó en la gomera de hierro. Ah, no, 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 ese es el tema. Ese es el tema. Ahora es chavista, amigo. Pero ¿sabe con qué se suplen esas ineficiencias? Con una cosa que se llama la renta hidráulica. ¿Qué es la renta que obtienen las empresas públicas de Medellín por las hidroeléctricas que ha construido que le garantiza, por ejemplo, que los metrocables le valgan al ciudadano? O sea, 200 pesos y cuando aquí en Bogotá vale 8000 pesos. ¿Quién se cree que ahora quiere que se entreguen al sector privado? Los que creen que el sector privado es la panacea de buena administración, tomen el ejemplo de Interbolsa, entre otros. El alcalde de Bogotá está cumpliendo con su función constitucional. El proyecto es acabar con el monopolio de cuatro señores que manejan el negocio de Bogotá. Usted ya lo ha dicho 20 veces, ese argumento usted ya ha usado cuatro veces. Y tercero, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá está facultada legal y constitucionalmente para asumir el servicio temporalmente como lo ha hecho... 30 segundos para que concluya este debate. Conclusión, para mí hay una improvisación total en este tema que hoy lo reconoce. Los progresistas, el concejal Carlos Vicente Ruiz dijo que la única salida es que contraten nuevamente con los operadores. ¿Con los mismos? Con los mismos, que van a tener que subcontratar. Que hay una improvisación total por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado y de esta administración. Que se desbordaron las competencias, que el alcalde no escucha a nadie, ni a los organismos de control, al consejo, a la procuraduría. A ninguno escucha. Por eso solicitamos que intervengan y estén atentos en aras de defender a quién. A los usuarios, que no nos veamos abocados a una emergencia sanitaria, a un problema de salud en la ciudad. Y estamos de acuerdo. Sí, señor. Los contratos que existen actualmente son lesivos para los intereses del distrito. Y si usted quiere saber, y si usted quiere saber, y antes que todos ustedes, que Sanguino y yo hemos estado de acuerdo en la retoma de los contratos de acueducto. Y fue una exigencia de que en el plan de desarrollo quedara que esas actividades inherentes a la prestación de servicios de acueducto las retomara nuevamente la empresa. Lo que pasa es que el alcalde utiliza los mismos y quiere decir que la justicia pública y que el consumo de la ciudad tiene otra cosa. Pues claro, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fabio, gracias por aceptar la invitación. Y conseja Sanguino, gracias por aceptar la invitación. El debate, como ustedes ven, así está en el acueducto OPEO. De mañana tenemos una nueva cita aquí, en 360 grados. Para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y el mundo. Aquí, usted lo ha dicho. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!